Los funcionarios del ICBF reclaman desde hace varias semanas garantías laborales y transparencia en los informes entregados a nivel nacional por parte de la entidad. Nos encontramos en este momento en paro nacional de ICBF, reclamando nuestros derechos y también exigiendo los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes de manera principal. ¿Cuáles son las principales peticiones que tienen ustedes? Principalmente el incumplimiento de los acuerdos colectivos del año 2015 y 2018, la ampliación de la planta de personal, condiciones dignas de trabajo favoreciendo la salud mental y física de todos aquellos funcionarios que se encuentran en el trabajo y en el restablecimiento de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Los funcionarios reclaman transparencia en los informes de esta entidad. Son indicadores que nos reflejan la realidad de lo que día a día hacemos, de lo que día a día estamos cumpliendo, todo para mostrar indicadores que son elementos que validan una realidad que no es como tal. A partir del 27 de abril de este año nos encontramos en estas propuestas con el fin de que haya escucha, sin embargo la administración ha hecho caso omiso, sin pronunciarse y sin vías que nos lleven a una solución pronta. Los trabajadores exigen garantías para sus jornadas laborales. Mantenemos una carga laboral donde no se tienen en cuenta nuestras familias, no se tienen en cuenta nuestros horarios, donde no se tienen en cuenta nuestra salud física y mental, por lo tanto exigimos la ampliación de esa planta personal, mejorar los salarios, que den cuenta del trabajo que nosotros día a día desempeñamos. Empeñamos.